La temperatura de la Tierra ha aumentado en 1,11 desde el periodo anterior a la revolución industrial y no deja de subir, al punto en que el último lustro, 2015-2019, va en camino de convertirse en el más cálido desde que hay registros, según datos de la Organización Meteorológica Mundial, OMM, publicados este martes. Continuamos emitiendo más dióxido de carbono del que deberíamos y, en 2018, su concentración en la atmósfera alcanzó un nuevo máximo histórico, 407,8 partes por millón. Este gas es capaz de permanecer allí durante siglos, y el que está en los océanos aún más, perpetuando así el calentamiento global, según la OMM. No son nuevas en América Latina, entre 1970 y 2013, constituyeron el desastre natural más frecuente, según el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Sin embargo, los expertos advierten que cada vez se vuelven más usuales e intensas. Zonas como la parte meridional de Sudamérica vivieron fuertes lluvias en enero del año pasado. En Uruguay y Argentina, por ejemplo, llegaron a causar daños por un valor de US millones, según la OMM. En este último país, las poblaciones del norte vivieron un verano lleno de precipitaciones extraordinarias y el Servicio Meteorológico Nacional registró eventos significativos y bastantes inusuales para la época, según su página web. Ese mes, ciudades como Resistencia, la capital de la provincia del Chaco, en Argentina, batieron récord de lluvias con 556,8 milímetros en este caso. Centenares de vecinos tuvieron que ser evacuados, ya que entre el 40% y el 50% de la localidad acabó inundada. Esto quiere decir que donde antes llovía un poco y de vez en tanto había un problema de abundancia de lluvia, bueno, ahora eso se exacerba, ocurre más seguido y con más violencia. Un mes después, le llegó el turno a Perú, donde las autoridades declararon a un tercio de los distritos del país en emergencia ante los daños que dejaron las intensas lluvias, que por esos lares no solo causa inundaciones sino que aumenta los riesgos de huaycos o deslizamientos de tierras. Perú, por ejemplo, tiene la cadena de glaciares tropicales más grande del mundo, la Cordillera Blanca, y muchos de ellos yacen cerca de zonas agrícolas y pobladas que corren el peligro de acabar inundadas. Uno de los ejemplos más claros es Chile, donde antes de las protestas era otro el tema que ocupaba portadas de periódicos cada semana, la megasequía que el país arrastra tras una década de escasez de lluvias. La Nación del Sur vive su peor crisis hídrica de los últimos 50 años, según las autoridades. Una situación que afecta a siete de sus 16 regiones, donde varios sistemas de riego colapsaron y más de animales perecieron. La Oficina de Cambio Climático de Chile calcula que las precipitaciones se han reducido en un promedio de 23 milímetros por década entre 1961 y 2018 y diversos estudios atribuyen entre el 12% y el 25% de la responsabilidad de este fenómeno al cambio climático causado por el hombre. Algo a lo que Ortuzar suma el mal manejo de los recursos hídricos, cuyo uso se prioriza para una agricultura no sostenible, no se está garantizando que el agua sea primero para las personas. Pero no solo Chile vive un estrés hídrico. Otra zona especialmente vulnerable al cambio climático que ya está sufriendo sus consecuencias es Centroamérica. El Corredor Seco es un área costera aledaña al Océano Pacífico donde vive el 90% de la población de Centroamérica. Se extiende a lo largo de kilómetros, desde Chiapas, México, pasando por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y parte de Costa Rica hasta llegar a Panamá. Si bien está acostumbrado a ser escenario de sequías a principios de año debido al fenómeno de El Niño, el cambio climático lo ha asumido en una situación verdaderamente insostenible, según le dijo Gustavo Máñez, coordinador de Cambio Climático para Latinoamérica de ONU Medio Ambiente, a la agencia de noticias F en septiembre. Constituye una zona esencialmente agrícola donde sequías más prolongadas de lo usual, pero también lluvias torrenciales, están arruinando las cosechas. Las condiciones adversas de la sequía hacen que una parte importante de esa ola migratoria, hacia Estados Unidos, tenga que ver con el fenómeno del cambio climático, aseguró Máñez. Los glaciares también juegan un papel en las sequías, ya que concentran agua en época de lluvia, la congelan y la reparten a lo largo del año a través de los ríos a medida que ésta se va derritiendo. Según un informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés, el hecho de que América Latina sea escenario de otros fenómenos complejos hace que su interacción con el calentamiento global pueda contribuir a crear las condiciones apropiadas para que sus impactos sean desastrosos. Pero si hay más concierto a la hora de afirmar que efectos del calentamiento global como el incremento de la temperatura de los océanos y la subida de los niveles del mar, llevan a prever que serán más fuertes y devastadores. Expertos de la Agencia Espacial de Estados Unidos, NASA, y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, por sus siglas en inglés, de ese mismo país advierten de una tendencia peligrosa, los ciclones son cada vez más lentos, lo que aumenta las posibilidades de daños en un lugar determinado. De los 66 ciclones que se detuvieron o ralentizaron su movimiento en los últimos 70 años, casi la mitad lo hizo en las últimas tres décadas, según un informe de ambos entes publicado en junio en la revista Nature. De acuerdo al estudio, los ciclones tropicales se han hecho más propensos a detenerse cerca de la costa y a pasar muchas horas sobre dichas regiones desde mediados del siglo XX. Como explica en su página web el Centro de Soluciones para el Clima y la Energía, una superficie del mar más caliente puede intensificar la velocidad de las tormentas tropicales y la cantidad de lluvia. Pero si nos restringimos a América Latina, Puerto Rico es una de las áreas más afectadas, donde todavía hay zonas que no han conseguido volver a la normalidad que perdieron en septiembre de 2017 con el paso del huracán María, que dejó más de muertos. Esto se debe, por un lado, al derretimiento de los cielos en los polos. Pero, como apuntó Gabriel Blanco, el principal motivo es que aumenta la temperatura de los océanos y cuando esto ocurre, el agua se expande. Eso es lo que produce que el nivel del mar suba. En parte de la costa de Argentina y en parte de la costa este de Estados Unidos y algunos otros lugares donde las costas son bajas, su impacto es tremendo, añadió. Muchos de sus más de mil habitantes de la etnia guna, al menos los que viven más cerca de la costa, ven el agua colarse en casa en algún momento del año. Ubicada en el archipiélago de San Blas, que es una de las principales atracciones turísticas del país centroamericano, a la isla aún le quedan años para cederle territorio al agua.